Música Música ¿Cuál es el nombre de su primer gira? Música Roger hermano, muchos abrazos como siempre Le amo, chao Solo invitarme, decirme cuando que yo voy Porque a una divasa ni con el pétalo de una rosa Estamos en los MTV Meow 2018 Estamos celebrando, felices Muchas gracias por la buena vibra siempre Let's go ¿Cuándo lo tenemos en el show, señor Roger González? ¿A quién?